Hace poco me mandaron un mail donde querían que preparáramos un Long Island. Resulta que es el cóctel preferido de Tommy. Pues sí. Me lo contaba luego porque se lo puse en la lista de los cócteles que quería preparar. Tiene una historia curiosa, ¿no? Sí, bueno, la historia de este cóctel, como otros muchos que tienen su historia, este en concreto cuenta la leyenda que en época de la ley seca en Estados Unidos la gente para poder tomar alcohol pues camuflaba el trago pues de alguna manera para que no le pillara a la policía. Entonces en este caso se tomaban un cóctel muy muy fuerte que tiene un color así como el té helado y entonces para que la policía no interviniera pues ellos lo pedían como un té helado de Long Island, ¿no? Entonces era un long... Claro, entonces ¿qué te estás tomando? Pues un té helado. Y bueno, ahí viene básicamente la leyenda. Es una manera de camuflar un trago en épocas de la ley. ¿Y el té helado también te gusta? También, aunque no tiene mucho que ver. Bueno, vamos a ver qué... Vale, el cóctel es bastante potente, lleva los cinco alcoholes blancos ginebra, vodka, tequila blanco, el ron y luego pues licor de naranja, de corteza naranja que es el gran mania. Un triple seco. Sí, un triple seco perfectamente. Y luego lleva un componente que es agridulce, que es el pulco de limón y sírope de azúcar. Y para terminar lleva un poquito de coca cola que es ya lo que le da el color este como marroncito, como el té helado. Y ya te digo, es una explosión. Bueno, pues vamos... Vamos a poner. Vamos a ello. Bueno, lo vamos a hacer de manera muy sencilla. No vamos a usar el medidor. Este coste se puede hacer directamente, ¿vale? Las medidas son a partes iguales prácticamente todos los ingredientes. Y bueno, aunque te pases un poco, tampoco te quedes un poquito corto, tampoco se va a notar que hay demasiado bosca o demasiado poco. Lo vamos a hacer directamente aquí y luego lo vamos a remover. Lo vamos a agitar con la boston, ¿vale? La coltelera boston. Venga, ginebra. Ginebra. ¿Vale? Un poquito así a ojo, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa. Vale. Va más o menos, va cubriendo todas las partes. Sí. Recordad que el tubo es... Es cónico. Es cónico y es más estrecha abajo. Esto es un desastre. Estrador digestivo. Te puedes comer un cocido, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, tiene un sabor... Es un sabor agridulce. A la gente que le gusten los sabores agridulces. Y bueno, me encanta este cóctel. Me hace fan de... Del Long Island Nightstick. Tiene ese toque a sabor de la naranja. Sí. Vale. Un poquito de azúcar. Jugo de limón. Jugo de limón. Casi hasta arriba. Casi. Vale. Vale. La Coca-Cola se la echas al final. Sí, porque si le echáramos la Coca-Cola aquí, pues... Se explota. Pondríamos la cocina pingando. Pues sí. Decoramos... Sí que tiene un aspecto... Decoramos con un poquito de una rodajita de limón. Un par de ellas que vamos a poner. Ya lo tenéis. Este helado de Long Island. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de probar esto. Pero bueno, si Tommy dice que está bueno... Está muy bueno. Y son gustos parecidos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es un trago largo... Potente. Lo notas, se nota, sí. Está rico. Pues mira. Está muy bueno. Esto la próxima vez... Sí, lo pediré. Muy bien. La semana que viene más y mejor. Otro cóctel de rechupete. Portaros bien. Sed buenos. Adiós.